¿Cómo andan la gente? ¿Todo bien? Hoy voy a hacer un hermoso testeo a un Teneré 250 Acá estamos en la ciudad de Los Cardales El cumpleaños de un amigo Y bueno, vamos a ir a la ciudad A conocer un poco Estoy solo, pero bueno Vamos a ver qué onda, vamos a probar el Teneré Se copó el dueño, me dijo usarlo tranquilo Así que bueno, vamos a ver qué pasa Hermosa tarde Un 10-100 vamos a hacer porque está complicado Tanconos nos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.